Música 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 Uy la caerita Jugá con el jab Santi Cerrá con la mano de atrás abajo Santi Música 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 No me traves el agua, le pedí al Nahu el agua, por favor. Le pedí al Nahu el agua que no me traves el agua. Santi más suave, jugá con el Jap. Jugá y combina abajo, zona media. No me traves el agua, no me traves el agua. Buscá con la zurda abajo. Buscá abajo, abajo. Movete ahí, Santi. Movete, Santi, movete, movete. Agustina, adelante. Marta, Cortino, Santiago Rodríguez, Javier Sánchez. Jugá con el Jap, jugá, jugá. Y ahí al medio, al medio. Con la zurda al medio, Santi. Adiós. 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 Un aplauso.